Nueva York cubierto por una densa niebla anaranjada. Esta imagen apocalíptica es consecuencia de los incendios históricos que están golpeando a Quebec. La provincia canadiense lucha desesperadamente contra 140 incendios forestales activos que han generado tal cantidad de humo que del otro lado de la frontera, en Estados Unidos, hay 100 millones de personas afectadas por la mala calidad del aire. La alerta por contaminación atmosférica se extiende por todo el noreste de Estados Unidos. En Nueva York, la falta de visibilidad también obligó a suspender algunos vuelos en el aeropuerto de La Guardia.